Bueno, me he dicho que os despierte, que por la mañana se ve que no acabáis de funcionar del todo y que tenemos que hacer algo para activaros antes de salir, ¿vale? Tendón de Aquiles, chicos, notan si lo podéis mantener. En el Polar Training Camp, los 10 ganadores de la campaña se han concentrado durante un fin de semana y han coincidido también con prensa especializada del sector de mountain bike y además con los partners de la campaña que nos ayudan a que todo esto sea posible. Bueno, desde Solo Bici, como medio especializado en bici de montaña que somos, valoramos muy positivamente un evento como el Polar Training Camp porque, digamos que pone en contacto directo al lector, que es el cliente final, con retos deportivos que son ilusionantes para cualquier practicante de bici de montaña. Lo que me ha gustado mucho es la serie de actividades que hemos hecho juntos, el espíritu de equipo. Es una iniciativa en la que nos acercamos al usuario final, compartimos su ilusión y en la que usamos una de nuestras mejores bicis para ayudarles a que consigan su objetivo. Sin duda, la Andalucía Bike Race es una prueba muy dura y en la que los suplementos deportivos de Power Bar jugarán un papel importante para todos los competidores. Creemos que es muy importante que este tipo de consumidores, que también son lectores, puedan vivir un sueño. La otra parte positiva de la Polar Training Camp, que al final hemos podido pedalar con los participantes, podido hablar con ellos y aprender a conocerles. La bici de este Se Busca Polar Team es una Superfly 9.8, es una bici con un cuadro de absoluta competición, es el mismo que pudo usar seleccionante con la Copa del Mundo. Al final todo este esfuerzo hace que estas cinco parejas vivan la Andalucía Bike Race como auténticos profesionales. Las promociones tardían, callos. Hoy un poquito altas, pero bueno. Ya hemos terminado el fin de semana, que la verdad es que ha sido inolvidable, y la próxima vez ya la Andalucía Bike Race. ¡Gracias!